Soy materia gris, soy materia oscura Precio en la street y no fume droga dura Este país nunca me regalo nada Y lo que gané con mi sudor hoy me lo roba Soy un ciudadano de segunda Fui etiquetado como chusma Arranqué la costra No fume mezcla, no, no estuve en busca Yo busqué mezcla y casi nada me ofusca Sistemática, explícita Urgo en la herida como el jockey que se inyecta No es América pero hoy todos con pipa No es África, pero la situación es crítica Salen de la mierda por la vía rápida Y se ven metidos luego en una fosa séptica Son una réplica de gángster de película Mi vida es anónima pero también inédita Porca miseria, historias de la cripta De House of Pain a fuego en mi memoria Fui gilipollas, sí, pero con vista Cogí mi tren, no importa mi trayectoria Aquí todos cambian, siempre con el tic-tac Pa' bien o pa' mal, escoria o quinta esencia De cadencia, el precio de una micra Grita cartetín y que la tierra no se repita Mi infancia guarda una historia tan terrible Como sacada de una novela de Dickens Sé que el dinero no nos hará felices Pero su falta deja grandes cicatrices Viejas imágenes, siempre presentes Falta de higiene, el perif está de liendres Múltiples síndromes sumados de diógenes Ayudas sociales nunca fueron suficientes Este diciembre del 94 Generación X empujados al barranco Tras 20 años sus hijos somos blanco De la ignorancia, la explotación y el paro Un pasado oscuro y un futuro aún más negro Pero guardo unas más secretas del cerebro El monstruo del pantano sale del subsuelo Crece en el barro, hoy soy todoterreno Ha 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 Gracias por ver el video.